Sí, bueno, mañana tenemos un evento a las 5 de la tarde, se llama Somos, es al aire libre, va a ser aquí en el jardín de Estación Palabra, en la parte trasera, es acceso al público sin cobrar ni nada también, y bueno, consiste en mezclar la música con la poesía, celebrar así el cierre de esta semana, que tuvimos muy buenas actividades, muy buenas visitas, está, bueno, para jóvenes y adultos, de 15 en delante, o si pueden venir chicos, aunque a lo mejor no se sientan muy integrados, y bueno, vamos a leer un servidor, va a estar Otzoy, que nos apoya mucho en eso, Alberto, Yelena Tejada, que es cuentacuentos aquí, va a participar en las lecturas, va a estar el maestro Neftalí González, que Neftalí es un tallerista, aquí de taller de literatura, nos va a acompañar también, y una vieja amiga que es Seide García, vieja amiga de Estación Palabra. Entonces nosotros 5 vamos a intercalarnos con varios grupos y jóvenes que van a traer algunas propuestas musicales para hacer lecturas y escuchar alguna canción, como es, bueno, están confirmados Oscar Fabián, están el grupo The Grapes, The Craters, y está Itza, y va a estar bonito, va a ser aquí en el patio, va a ser abierto al público, ojalá puedan asistir, y bueno, las lecturas van a ser cortas, van a ser dos poemas por persona y un par de canciones cada participante. ¡Gracias!